El Secretario Nacional del Agua, Walter Solís, asistió este jueves 1 de diciembre al gabinete sectorial que se llevó a cabo en las Islas Galápagos. El primer punto dentro de la agenda del Principal de la Cenagua fue San Cristóbal, donde en horas de la tarde mantuvo una reunión con varios funcionarios. Aquí también visitó el Centro de Interpretación para luego recorrer las instalaciones del nuevo Centro Zonal de la Secretaría Nacional del Agua, que funcionará en esta localidad. Solís en breves declaraciones indicó que por la importancia que tienen las Islas Galápagos, funcionarán dos centros zonales, uno en San Cristóbal y otro en Santa Cruz. Es una primicia que le estamos dando aquí en Santa Cruz, es que en el mes de enero ya estará el centro zonal aquí en Santa Cruz. Originalmente estaba contemplado ser solo un centro zonal en la capital como normalmente están las instituciones en San Cristóbal, pero hemos tomado la decisión y con el Ministro Glás hemos conversado de que por la población de las islas, por las distancias también, en estas dos islas más pobladas que serían la capital San Cristóbal y en Santa Cruz, en las dos vamos a poner centros zonales, es decir oficinas con toda la implementación que viene con las instrucciones desde la Secretaría Nacional del Agua. Justamente desde la mañana del 2 de diciembre, el Secretario Nacional recorrió Santa Cruz, donde visitó el Parque Nacional y la estación Charles Darwin. Por la tarde, en cambio, recorrió el sector de Belia Vista, donde asistió a la entrega de líneas telefónicas e internet por parte de la CNT. Secretaría Nacional del Agua